A ver el resumen de la primera semifinal, una semifinal que acabó caliente, pero una semifinal que tuvo de todo, una semifinal que nos regaló golazos como este, el primero del Charal Mendoza arrancaba en el shootout, doble recorte y adiós a Zahid Samuel. Pues era el primero el que abría el marcador en esta semifinal, después se vendría la reacción del equipo de Gambetta, ahí estaba el toque de Pacheco con Hugo, ahí se detenía la acción y venía este remate de Jerry Ramírez que ponía el empate para el equipo de Gambetta. Acá era el uno por uno y después llegaría otra jugada más, esta de Pacheco, atrás aparecía muy bien Jan Ramírez, tendría otra, aquí está Pacheco de zurda y muy bien lo de Jan Ramírez, contra remate del MVP y de taconazo aparecía Gus Gutiérrez para desviarle, para moverle la trayectoria del esférico a Jan. Sensacional eso que hizo Gus Gutiérrez, es un recurso que emocionaba a todos, es un recurso que le gustaba a los niños y que la verdad fue un golazo de Gus Gutiérrez. Pues poco más adelante vendría esta por parte de Pacheco, la barrida de Carrillo, el balón no entraba pero el árbitro marcaba esa barrida y le daba un tiro penal a la escuadra de la gambetta que bueno después fallaría Gus Gutiérrez. Sí, incluso Gus le hace la señal de la intervención del jugador, va en la trayectoria de la pelota, se barre sobre la trayectoria cuando va a llegar a Gus Gutiérrez y bueno ya después lo falla Gus Gutiérrez y vendría de nueva cuenta en esta jugada Jerry, ponía así el marcador 3 a 1. Sí, la gloria que murió con la cara en alto me parece, murió peleando, estuvo todo el tiempo encima, el segundo tiempo fue prácticamente todo de ellos, estuvieron buscando, estuvieron tratando pero me parece que en el 2 contra 2 el avión Calderón tuvo un par de jugadas que pudieron ser para mucho más, un par de definiciones, una que vuela, este el shootout que intenta y que ataja de manera fenomenal el MVP Tecate del partido, Zahid Zamora con esa pierna derecha y después el penal, el penal de Romagol que amaga muy bien a Jan Ramírez, lo define excelente y ya desde aquí nos da un poco de alarde de lo que era capaz este tiro. Y ahí también la inteligencia del cuerpo técnico de tomar la decisión, ve, tira el penal y aseguramos un gol más. Y es el gol que justamente les da el avance a la gran final, este disparo que ataja muy bien Zahid Zamora, después lo intentaba Jan Ramírez, ya sin portero, se quería avivar nuevamente el portero de la gambeta, que sería la figura, sería la figura el día de hoy, acá no estaba él en el minuto del diablo y eso lo aprovecharía de buena manera el Charal Mendoza que también tuvo un auténtico partidazo. Lo del Charal fue el MVP del repechaje y ahora, pues nada más porque estaba Zahid Zamora y porque estuvo en plan grande, pero si no lo del Charal Mendoza, hay que decirlo, el tipo estuvo involucrado en casi todos los goles de la gambeta. Sí, sí, incluso cuando estuvo en el arco le dio la esperanza sobre el final del partido y este mano a mano, este duelo entre dueños que tanto Romagol como Amaral, la verdad, se han mostrado de manera estupenda en la Pipos League caliente, han dejado un grato sabor de boca el fútbol que traen estos dos invitados de la gambeta. Aquí el disparo del Charal Mendoza que acercaba prácticamente sobre el final, sobre la hora al equipo de la gloria, esto pasaba al 39, les quedaban 60 segundos más de tiempo corrido, lastimosamente para ellos y para toda su fanaticada, en esta, la última del partido, entregaba mal el mismo Charal Mendoza, y bueno, ese balón se iba y con eso terminaba un auténtico juegazo, un auténtico partidazo que seguramente Marta tendrá las palabras con el MVP Tecata del partido, así que vámonos con ella y con Zahid Zamora. Gracias, Romeo. Así es, Zahid Zamora, el MVP de la gambeta de este primer equipo que ya es finalista de la Pipos League caliente. ¿Cómo te sientes de que ya el equipo tuvo el triunfo y lo lograron? No, pues muy orgulloso, principal con el equipo, personalmente con mi trabajo, pero todo se lo debo a la gambeta, trabajamos como un equipo. ¿Tuviste alguna presión por el hecho de que Giovanni no estaba, que este era tu segundo partido y tu primer MVP, tu primer título? Sí, pues al momento sí, uno sobrepiensa, pero después con la confianza que te da el grupo, agarras ese valor de hacer las cosas bien. Oye, ¿con qué mentalidad va a llegar el equipo para encarar la final? No, pues con todo, sin miedo, es lo principal. ¿Con quién te gustaría enfrentarte? ¿Con quién de los dos equipos que quedan? No, aquí no hay, aquí no hay que elegir, con el que venga hay que estar preparados. Pues ahí, muchísimas felicidades, ahora sí que puedes irte a celebrar con todo el equipo, chicos, regreso con ustedes, muchas gracias.